Yo no sé ni qué estoy haciendo ¿Pero tienes las ordenadas? Sí, sí, estoy de camino Tío, pero es que me golpean bichos aquí muy raros, tío Tenemos el waterthrob Yo voy a tirar de tableta ya, eh Pero... ¿Fargan está cerca o no? Este waterthrob bastante espectacular, de hecho, eh Quiero que llego, chavales ¡Mira por tu ru 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 ru! Que alguien suba arriba, chavales Así me podéis... Me podéis llevar ahí Yo no sé ni si ha ido de aquí Quédate aquí, Willy, que voy yo a intentarlo, ¿vale? Voy a poner el agua y lo intento Trata de intentarlo, lujo Trata de arrancarlo, Frankhanst Voy, voy, voy Tío, no le he arrancao Estamos en la entrada de la mina Frankstax ¿Pero esto va en serio? O sea, ¿esto va en serio, tío? Eh... ¿Tienes un problema con las pirañas? ¿A cuánto te has quedado? Otra vez las pirañas Igual puedo ir, eh Otra vez las pirañas, tío ¡Qué manía me tienen las pirañas! ¿Para, eh? ¿Otra vez? Es que además no las veo Estoy de camino para allá arrastrándome con el gusano, eh ¿Estás abajo, Willy? Todavía vas a entrar a la mina Estoy justo donde... Donde he perdido el tridente Vale, voy No llega el Willy ni de coña Llego, 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 voy ponando ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Let's go! Menos mal, chaval ¿Aquí estoy? Pues nada, así llevo un buen rato Os espero aquí en la torre Muchas gracias, vámonos ¡Vámonos! ¿Tienes comida? Llego huevos Todos tenemos muchos huevos Menos como, me da igual Como aprovechas, eh, todas las situaciones Para que le coman los huevos Es increíble No me lo creo, tío Vale, voy para allá Aquí está la de antes Tu tumba de antes está aquí ¡Ostras! Sale niebla ¿Y esta niebla tan espesa? Espérate, y la otra la tengo... Sí, la otra está cierra también Voy a pillarla Pero aparezco en una cama y como que me dan una espada todo el rato Una espada de piedra, no sé por qué Porque eres un mimado, Frank Ya, tío, no tiene que ser algo raro Fargax Fargax Frankgan Bueno, pues chavales, me piro ¡Ay, Fargan! ¿Estás aquí? Ven, ven, ven para revivirme que voy a hacer el water drop Ven aquí abajo Lo pongo que para revivirme Me vaya mentalidad de perdedor Menuda torre, chaval Menuda torre desde aquí Sí, sí, sí Una mentalidad diré que sí Que te van a salir todos los water drop ¿Dónde está? A ver, Lutu, espérate porque está cayendo agua Mi mina está aquí a 100 metros ahí delante Sí, pero estoy abajo Se llega antes por... Por el sitio, ¿no? Por aquí, aquí Lutu, te estoy viendo Espera, espera, pero no, que hay entrada mejor Ah, vale Voy, voy, voy ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Lo ha hecho, eh! ¡Ojo! ¡Récord de edge gain! Es que tengo un recorrido Vamos por aquí ¿Qué viene este agua? Me dice que te estoy Me dice que te estoy Me dice...